A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad Saludos amigos, hoy estamos en sábado 8 de mayo del 2021 Programación 9.637 Decíamos que querríamos llegar al programa 10.000 Vea, ya estamos llegando Un saludo muy especial al compañero hoy, Patricio Pérez del Grupo Gales Además al picado de recuerditos que vamos digitalizando Y con Carly Snack, los Snack de calidad, sabrosos, exquisitos Y parria a la chimenea Bienvenidos, este es su programa 10 sobre 10 El sábado del recuerdo Me hace feliz saber lo mucho que me quieres Tanto que a veces me pregunto por qué así Si no conoces de mí solo palabras Como has podido enamorarte así Yo no quisiera que esta hermosa fantasía Te haga sufrir cuando me tenga que marchar Tú y yo llevamos caminos diferentes Pero en el alma la misma dirección Te llamaré y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que está allá adentro de mí Cuando te nombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar No somos dos, somos más No serás la luz Que está allá adentro de mí Y tú vendrás Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz, frutitas Mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas Picaditas, pica pica, cake chifles Las rosquitas, tocinetas, tortillacs Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor, somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks, del campo naturalmente para ti En este lugar, la magia se hace realidad Los sueños se convierten en algo posible Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks, contigo siempre 3 veces www.carlysnacks.com La chimenea, parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2, 155 y Pedro Dorado Quito, Ecuador 2644287 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Cerdo Isa León En Conocoto Con sabrosura Con alegría ¡Ahí! ¡Rico! ¡Viva Zébido! ¡Africana! ¡Internacional! Áziva Á live Pasc Navidad Viva Áégamos Álvaro Ági Pascón Á управa Áisko Áño Áño La Vagancia llegó al 10 sobre 10, pónganlo acá mi bro, el 10 sobre 10, a toda la gente de 10 sobre 10, el 10 sobre 10, el 10 sobre 10, vamos a 10 sobre 10, cada día es una nueva aventura, y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones, yo arreglo mis juguetes, hago mis heberes, y les doy a comer a mis pajaritos, uno se llama Panchito, el otro Pica Pica, y el otro se llama Fiesta, las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos, buenas, yo me quedo en casa, no salgas de casa, cuídate, lávate las manos, ponte la mascarilla, y recuerda que falta poco, Carly Snacks, 3 veces W.CarlySnacks.com, contigo siempre. Parrillada en la chimenea, a su casa, un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos, 2-644-287, 2-641-479, celulares, 097-871-8672, 098-459-5292, atención de 12 a 21 horas, servicio a domicilio, La Chimenea en Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos, después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca, juegos, concursos, Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad, 098-4095-243, tu evento virtual, más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco, porque a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez, haz otra vez el enlace vivo y vuelo a la vez. Atención amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico. Y su vehículo dura más, Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. 10 sobre 10 Su grupo Dorado Romero, espectacular, mis felicitaciones, producto de exportación orgullosamente, ecuatoriano, ¡Viva Quito! Gracias un gran señor, un abrazo por darle, ¡Viva el 10 sobre 10! Maestro por favor Quiero verte hoy, quiero verte hoy Los dos pasos no se sienten, no creen en el tren Con pie en mi ¡Gracias! 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 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, cake chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com La chimenea, parrilladas y restaurantes. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre con la mejor atención, el mejor sabor. Estamos en Díaz de Pineda, OE2, 155 y Pedro Dorado, Quito, Ecuador. 26, 44, 28, 7, parrilladas y restaurante La Chimenea. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en... Lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. 10 sobre 10 Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó Magia Rodina ¡Gracias! 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 ¡Viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Claro que sí!